Sean bienvenidos amigos a una nueva edición de IRRE NOTICIAS donde te traemos lo más destacado del fútbol hondureño con un toque de humor y sarcasmo antes de comenzar los invito a que se suscriban a nuestro canal den like y comenten sus impresiones sobre el contenido que desarrollamos y sin tanta paja ¡Comenzamos! Indignante, ese es el único calificativo con el que podemos definir la convocatoria de Fabián Coito para los duelos ante Grecia y Bielorrusia ¿Cómo es posible que gente como Jorge Benguche, que es un fiasco en Portugal o Kevin López, que es un desastre en Motagua e incluso Joe Benavides, que no ha dado más que vergüenza en este torneo con Real España esté por encima de la Muma Fernández Muma Fernández ha sido un auténtico espectáculo en su primer juego de Liga Nacional pero Coito cree que tal vez más al adelante el único jugador hondureño que no corre a lo tonto y si tiene técnica pueda formar parte de la H ¡Qué ridículo es Coito! ¿Qué te pasa? Por otro lado, el guapo Kioto y Brian Roches quedaron fuera porque sus equipos aparentemente no quisieron prestarlos El resto creo que sí pueden rellenar este extraño listado que únicamente genera más duda en torno a Coito ¡Veremos si nos calla la jeta! Las noticias en el ataque de la selección hondureña y es que en las últimas horas la FENAPUT confirmó que el delantero Anthony Choco Lozano se perderá a los amistosos de marzo tras sufrir una lesión en la rodilla que lo mantendrá alejado de las canchas por un mes El jugador no podrá estar para los duelos de la selección de Honduras ante Bielorrusia y tampoco enfrentará a Grecia el 25 y 29 de marzo respectivamente tras la confirmación de la ausencia de Lozano el director técnico de la bicolor Fabián Coito convocará al delantero de la Olimpia Jerry Ricardo Lavestruz Benson quien es nuevo en la era del seleccionador uruguayo ¡A ver cómo le va! Sin duda que la jornada 8 de la Liga Nacional nos dejó muchas sorpresotas pero la que acaparó las portadas de los diarios fue la sorpresiva derrota del Olimpia ante Lobos de la UPN en Tegucigalpa con goles de Ronald Montoya y César Guillén los universitarios dirigidos por Salomón Názar sepultaron el invicto de un Olimpia que ya pone de excusa a los jugadores que fueron convocados a la selección preolímpica el planteamiento de Lobos fue impecable y son justo ganadores del partido que deja en bandega de plata al Motagua el liderato del campeonato si logra ganar en su próximo compromiso por su lado el maratón sigue haciendo el ridículo en el miadero y perdió de forma increíble ante un vida que nunca pensó que asaltaría la casa de un Keiko y se iría con los 3 puntos gracias al golazo de Camerino y Alexander Aguilar y de Carlos Elmango Sánchez Cosley descontó y no sirvió para nada mientras tanto Orplatense y Real España desaprovecharon su posibilidad de consolidarse en el primer lugar del grupo de la zona norte al empatar con los equipos que están peleando por el descenso tanto Real de Minas y Honduras Progreso lograron puntos de oro que le dan vida en su lucha por salvar la categoría y si tenemos que hablar de cobardías debemos referirnos al juego sucio del Olimpia que basándose en un patético artículo legal pidió suspender su partido del fin de semana ante Motagua tras perder ante la UPN el pasado martes la Cueva de León se preocupó y decidió recurrir a estas estrategias para evitar que se disputen tan importante duelo Olimpia se aprovechó de la convocatoria a la mini H de 4 de sus jugadores para solicitar esta modificación en la fecha del partido sin embargo, debemos analizar bien quiénes son los jugadores convocados uno de ellos es Alex Huití que además de ser el cuarto portero del Olimpia solo ha jugado dos partidos en toda su vida en el circuito de Liga Nacional el otro, José García, es banca del Mylor Flores y casi no ha partido de titular más en el partido de ida donde le anotó un gol al Motagua los únicos jugadores que realmente pierde el club olimpista son Edwin Rodríguez y José Mario Pinto pero hablando honestamente y sin tapujos amigos Olimpia tiene plantilla suficiente para suplir sus bajas por lo cual resulta sopilotesco y cobarde que el equipo con más millones en el fútbol hondureño recurra a este tipo de instancias para beneficiarse de esta manera ¿Cuál es el miedo? No lo sé, respóndanos amigos olimpistas Amigos, interrumpo este video irreverente para hacerles una invitación no crean que me voy a quedar hablando paja ni nada por el estilo porque para eso está el video que les estoy exponiendo realmente lo que le quiero invitar es a todos aquellos que decían la camisa de su equipo favorito de la Liga Nacional de Honduras Olimpia, Maratón, Otagua, Real España a que participen en el sorteo que lleva a cabo hondubet.com el mejor sitio web de apuestas deportivas en Honduras tú puedes ser el ganador de esta playera con solo seguir los siguientes pasos que te voy a explicar Paso 1, registrate a hondubet.com Paso 2, recarga tu cuenta con un mínimo de 100 lempiras Paso 3, seguir las páginas oficiales de hondubet.com en Facebook e Instagram Paso 4, menciona dos amigos en la publicación original de hondubet Y paso 5, espera el sorteo el 14 de abril para saber si sos el afortunado ganador de estas camisetas Todo está listo para el debut al pueblo hondureño El viernes la cita es contra Haití El lunes contra El Salvador y el jueves el definitivo partido ante Canadá Si te gustó el video te invito a que te suscribas a que te suscribas y a que te volvás a suscribir para que sí sigamos creciendo como una nueva propuesta Deportiva en Honduras ¡Gracias!